Tenemos tres meses que no cobramos. ¿Usted es bombero? Sí, señor. Y aparte de eso, de tener tres meses que no cobramos, hay seis cancelados. Y nosotros, la demanda de nosotros es la reposición de los cancelados y el pago de los salarios atrasados. El síndico se fue a Salcedo. Abandonó el ayuntamiento del síndico de aquí. Se fue. Juan Roca, Jerez Roquelín se llama él. Él perdió, se fue y no lo pagó a nadie. Cuando vamos a la clínica, ah, no, que ustedes no lo están pagando, entonces nos revan de los cheques a nosotros. Y cuando no se la reposan a la ARS. Entonces, ya por último, por colmo, el salario. Hoy estamos a tres y no hemos cobrado. Y hay miembros que del otro mes todavía no han cobrado y están aquí dando servicios. Entonces, es un relajo que tienen con nosotros. ¡Vino! ¡Jama será vencido! ¡Jama Roca! ¡Vino! ¡Jama será vencido! 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 Gracias por ver el video.